Bienvenidos a la emisión vespertina de la noticia, información relevante a esta hora. Exactamente, hacemos contacto con María Jiménez comenzando la información. Adelante María. Vaya nuestro mensaje solidario y fraterno. Muy buenas tardes, Carlos Carreño y Rodicel y Cárdenas. El contacto informativo lo realizamos desde la plaza Hugo Chávez, ubicada en el cuartel San Carlos en la parroquia Altagracia. A propósito de conmemorarse 34 años de la rebelión popular del Caracazo, hoy el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano se ha volcado a las calles de Caracas para conmemorar este histórico acontecimiento que recordemos ocurrió el 27 de febrero de 1989. Venezuela recuerda esta histórica fecha cuando estalló la insurrección civil del Caracazo, luego de los ajustes neoliberales realizados por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La aplicación de medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional detonaron la revuelta popular. En las imágenes que compartimos en vivo y en directo, Rodiceli y Carlos, allí el pueblo bolivariano venezolano levanta las banderas y una frase que hemos podido recoger durante el transcurso del día es prohibido olvidar. El pueblo venezolano no está dispuesto a olvidar a los mártires, a los que dejaron su vida en las calles de Caracas, en Guarena y otros espacios del país, rechazando estas políticas neoliberales y este paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Debemos destacar que el pueblo venezolano acompaña el día de hoy a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, también al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, la dirección nacional de la tolda roja, que está presente en este lugar, también hay autoridades del Gabinete Ejecutivo, ministros, entre otras autoridades regionales y locales, acompañando esta fecha histórica. Rebelión Popular del Caracazo y en este contexto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, publicó más temprano en sus plataformas digitales, hoy 27 de febrero, el pueblo venezolano no olvida la barbarie y la injusticia del puntofijismo y el imperialismo norteamericano, fecha histórica de rebeldía frente a las nefastas políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez y el Fondo Monetario Internacional. Quiero compartir con ustedes también en este día memorable el testimonio de la población venezolana que está en este lugar. ¿Qué recuerda 34 años atrás de esta fatídica fecha para Caracas y para el país? Bueno, estábamos en Mérida, estudiamos medicina en Mérida, y dos años antes, es necesario recordarlo, el 13 de marzo de 1987, Mérida se encendió y precisamente en esos días de febrero estábamos protestando por el alza de las tarifas telefónicas, también estábamos protestando por el incremento que se venía dando del transporte, producto del incremento del precio de la gasolina. Mérida, que nos tocó estar allá en el año 1989, Mérida también fue reprimida como toda Venezuela. Luego una comisión de estudiantes universitarios, decidimos venir a Caracas los primeros días de marzo a brindar desde la Universidad Central de Venezuela nuestro apoyo y nuestro respaldo al pueblo reprimido. Y la historia se repite, los hijos de aquellos gobernantes fueron los mismos que propiciaron las guarimbas, son los mismos que dirigen los partidos de la derecha, son los mismos que aspiran a volver a tomar el poder. Les decimos a 34 años que este pueblo en el año 98 escribió su destino, el destino es seguir haciendo revolución, por eso nosotros estamos convencidos que está prohibido olvidar y ellos forman parte, esos que aspiran hoy en una ICA interna de la oposición son los hijos de aquellos que asesinaron, por lo tanto son de la misma naturaleza, naturaleza osesina o probiosa, naturaleza saqueadora. Prohibido olvidar, este pueblo está claro, este pueblo está convencido y este pueblo está decidido a seguir haciendo revolución bolivariana y chavista. ¿Cómo compara aquel haciendo un paralelismo entre ese pasado nefasto que usted así lo ha dicho con la actualidad? Bueno, hoy día nosotros podemos afirmar categóricamente que en medio del bloqueo, que en medio de las sanciones, que en medio de esa agresión imperial continua, nosotros tenemos el mismo templo, la misma rebeldía y sobre todo el mismo coraje. Bien, vamos a escuchar en este momento la intervención de una de las víctimas de este acontecimiento histórico, el Caracaso, que va a ofrecer sus impresiones en este evento de gran importancia, escuchemos. Buenas tardes, pueblo hermoso, pueblo guerrero. Buenas tardes, pueblo hermoso, pueblo de hombres y mujeres, guerreras y guerreros. Lo acaba de decir Chávez, el momento histórico que prendió la pradera, y a eso nos referimos hoy. Hoy es un día cargado de historia, porque ese mismo pueblo que tomó las calles, primero en Juarena y posteriormente en Caracas, fue el mismo pueblo que dejó su cuerpo tirado en Carabobo, por la independencia de nuestra patria, y que luego retornó sus armas en la guerra de la federación para proseguir los sueños marcados por nuestros héroes y heroínas, por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Ese es el mismo pueblo del Caracaso, el mismo pueblo que se resistió a que le impusieran un paquete de medidas neoliberales. De verdad que el imperialismo es masacrador. En tres días hizo el experimento en nuestra patria como para que tomáramos miedo y aceptáramos ese paquete que nos iba a llevar a hundirnos total y absolutamente. Por supuesto, ¿cuál es nuestra vivencia? De ver tanta gente cayendo en la calle, de ver las tanquetas. Y de verdad, cuando Chávez inició todo ese proceso cívico-militar, que hoy aplaudimos y abrazamos, porque realmente fue la salida para darle un zar paso al imperialismo y decirle, aquí el pueblo no está solo, aquí tiene unos militares que están a su lado y allí nació la historia de Chávez, una revolución cívico-militar. Y bueno, en esos tres días en el Valle, de verdad, ya lo han contado durante todo el día y a lo largo de estos 34 años, qué pasó tanto en Guarena como en toda Caracas. Y en el Valle no fue la excepción. Allí la masacre del segundo día, sobre todo del 28, cuando subieron a los cerros y bajaban a los cadáveres y los apilonaban allí en la avenida intercomunal y después, a medianoche, lo llevaban allí al espacio de la peste del cementerio. Eso hay que contarlo, hay que contarlo uno y mil veces para que no se le olvide al pueblo lo que es capaz. Y bueno, ya sabíamos la historia, ya sabíamos la historia reciente de lo que había pasado en los países suramericanos, en Chile, en Bolivia, perdón, en Brasil, en Argentina, ya sabía lo que nos venía. Sin embargo, el pueblo estaba en la calle combatiendo y resistiendo. Y al tercer día estaban las persecuciones selectivas. Sabemos que llegaron a casa de camaradas y allí mismo, en su cama, lo masacraron. En el caso mío, llegaron a mi casa el día miércoles, prácticamente a las 3 y media de la tarde, un grupo de 17 militares tocaron a mi puerta, así como toques a mi puerta. Y cuando abrimos yo estaba asustada porque no era cualquier cosa. Yo estaba esperando tener a mi hijo, estaba a los pocos días. Me esperaban 12 días para tener a mi bebé. Y bueno, no perdonaron eso. Entraron, revisaron todo, hicieron un allanamiento. Y me llamó la atención porque eso es parte de la Escuela de las Américas. Lo primero que veían estos militares estudiados, que habían estudiado en la Escuela de las Américas, era en la biblioteca. Y me preguntaron, ¿quién lee esto aquí? Tive que inventarle, ¿no? Un puñal de los que trabajan en la universidad. Pero, ¿quién lee esto aquí? Dime. Bueno, cuando fueron al cuarto, había un hermano mío muy enfermo. Y lo sacaron. Y en ese momento, mi mamá dio un grito fuerte. Yo grité, pero por favor, deben de parir, que ya yo rompí fuente. Algo le tenía que decir para que ellos no llegaran a masacrar a mi familia, pues. Y gritaba y gritaba. En eso que sacan a mi hermano buscando una víctima, buscando a alguien para hacer su trabajo. En eso yo cayo casi desmayada al piso y me pusieron el fusil en la sien. Eso eran, eso eran, bueno, los que estaban enfermos y sedientos de sangre. No le bastaba con la cantidad de muertos que ya habían en la calle, con la cantidad de muertos que ya habían sido enterrados en la peste. Estaban buscando a los luchadores sociales selectivamente. Y realmente, si eso hubiese proseguido, ¿quién sabe cuántos de ustedes y de nosotros no estuvieran hoy vivos? De verdad, que gloria al bravo pueblo venezolano que paró esa masacre, de verdad. Y eso lo tenemos que entender todos los seres humanos que formamos parte de esta hermosa patria venezuela. El pueblo venezolano es un pueblo que tiene un espíritu de combate, un espíritu de no dejarse mancillar, y menos por el imperialismo. Así que, esa demostración que hicimos hombres y mujeres hace 34 años, y que cuando vino el comandante Chávez sabíamos que ahí estaba un conductor de victoria, y hoy con nuestro camarada Nicolás Maduro seguimos aquí, y con todo este pueblo aguerrido sabremos que nunca más, prohibido olvidar, y nunca más el imperialismo va a tocar con su bota sucia el suelo patrio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No podemos olvidar lo que la derecha sistemáticamente hizo durante la Cuarta República. Y para continuar en el contexto histórico del Caracaso, palabras a cargo del profesor Luis Brito García. Buenas tardes. Bueno. Me imagino que me han citado aquí, en calidad de testigo histórico, por mi avanzada edad, he vivido no uno, sino varios Caracasos. El primero, cuando era todavía un muchacho, fue una rebelión del pueblo de Caracas contra una dictadura, y NERME salió al llamado de la protesta cívica. La señal era, las cornetas que iban a tocar, uno estaba en ese suspenso y de repente sonó una corneta, otra, 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 otra. Todas Caracas y las ciudades venezolanas se volvieron una trompetería como la que derribó los muros de Jericó. En ese momento supimos que la dictadura estaba caída. Hubo disparos, hubo represión, hubo más de tres centenares de muertos, sin embargo, el dictador salió en puga. Ejemplo que el pueblo no debe olvidar nunca. Hubo muchas esperanzas. La izquierda intentó por la vía pacífica y fue proscrita, ilegalizada. Se recurrió a un procedimiento extraordinario. Se metió a todos los parlamentarios y querristas presos y de allí no hubo más remedio que pasar a una lucha armada que duró 20 años y en la cual nuestra generación fue destruida. Sus líderes fueron asesinados, sus dirigencias encarceladas, sus mejores intelectos frustrados, sin embargo, fueron perdidos esas décadas. Yo diría que no. Se acaba de decir ya que hubo un proyecto, un proyecto de la izquierda, un proyecto de la izquierda antiimperialista, un proyecto de la izquierda anticapitalista, un proyecto de la izquierda socialista, un proyecto de la izquierda nacionalista y que ese proyecto siguió viviendo a pesar de que iban cayendo uno tras otro los proponentes de esa lucha encarnizada y desigual porque no se tenían armas o casi no había armas. Era una lucha de las ideas contra las fuerzas. Lamentablemente, en esa lucha, la derecha logró separar lo que nunca debió estar separado que es el pueblo y el ejército venezolano. Bien decía Nicolás Guillén, no sé por qué dices tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo. Ese error costó la pérdida de una generación hasta que llegó el 27 de febrero del 89. Es bueno meternos a una máquina del tiempo para situarnos por un instante en el país que se vivía para ese entonces. 80% de la población estaba en estado de pobreza. 40% del presupuesto se destinaba no a saldar la deuda social, sino la deuda internacional con el Fondo Monetario Internacional. No existía ni la misión Robinson, había analfabetismo, no existían las misiones que podían ayudar a la salud del pueblo y en líneas generales en la deuda pública se iba más del 40% del gasto público. En esa perspectiva pasan varias décadas con partidos populistas que son en realidad dos partidos distintos y un solo populismo verdadero, Acción Democrática y COPEI. hoy descansan en paz afortunadamente y ya sabremos por qué. En medio de esta terrible crisis apareció un nuevo candidato a Acción Democrática. Pero ¿cómo aparece ese candidato cantando pajaritos, ofreciendo pajaritos preñados, fantasías, etcétera? En la televisión de esa época la mayoría de los jovencitos que están aquí no lo vieron, no lo van a creer, aparecían apoyando al candidato reyes magos que traían regalos, manos que ordeñaban ubres que no se agotaban nunca, parrandas navideñas, ya Carlos Andrés ganó, y un prestigitador que sacaba palomas blancas de la nada. Ese candidato era la magia que iba a traer la prosperidad. Pero mientras tenía ese mensaje, ¿qué hacía por debajo de la manga? Meses antes, se había publicado muy discretamente en un periódico el verdadero plan de gobierno que se llamaba Acción de Gobierno para una Venezuela moderna. ¿Cuál era la verdad? Ese candidato no iba a traer ni la felicidad, ni la prosperidad, ni el trabajo, ni la salud. Lo que iba a traer era lo siguiente, liberación de precios. Los precios iban a dejar de ser controlados. Liberación de intereses. Los intereses podían subir desmesuradamente. participación de las empresas extranjeras incluso en la industria petrolera. Parece mentira pero eso está en ese paquete. sinceración de intereses. Cada vez que la derecha dice una palabra bolita es porque va a aceptar una canallada inconcebible que es sincerar los intereses, dejar que suban desmesuradamente sin ningún tipo de control. Y mientras el presidente firmaba un compromiso con el Fondo Monetario Internacional el empresariado de una vez empezaba a esconder los bienes subirles el precio inconmensurablemente hasta que llegó un momento en que los trabajadores de Guarena yo recuerdo esa mañana estaba dando una conferencia con E.A. Herrera sobre la represión gomesista contra los que no tenían trabajo me dicen la cosa está que arde en Guarena la gente había empezado a quemar bucetas porque no le daba el salario para pagar el pasaje eso como una chispa reventó no solo en Caracas sino en todo el país una sublevación popular que duró más de una semana antes había habido otras en Mérida dos años antes hubo el Meridazo una semana completa de sublevación popular y los medios callaban eso y no había ninguna reacción por diversos medios le habrán llegado historias del Caracazo como las de la compañera que ha logrado transmitirle ahí se ametralló las viviendas populares con armas de alto calibre se mató gente indiscriminadamente hubo Chávez fría estaba en ese momento enfermo no podía participar en ninguna de esas acciones y sin embargo sintió el impacto terrible de lo que significaba un pueblo sacrificado a un proyecto imperialista antinacional antipatriótico capitalista y además transnacional porque Carlos Andrés Pérez que había sido presidente era supuestamente el gran candidato iba para la presidencia de la OEA es decir el unido se dejó caer en semejante cosa la ilusión una ilusión contra la cual luchó el proyecto de izquierda continuamente que es la de que el capital extranjero nos va a salvar milagrosamente si nos entregamos a él ese es el cuento de Carlos Andrés fue el cuento de Caldera fue el cuento de León y fue todo eso y todos esos cuentos han terminado catastróficamente porque no solo ha habido un caracazo hubo el caracazo en Venezuela pero en Ecuador tienen ustedes una sublevación contra el neoliberal Lazo en Chile los jóvenes salieron desafiando la pérdida de la vista contra un proyecto neoliberal impuesto por la sangre y el fuego en Perú están los indígenas y todos los ciudadanos en la calle luchando contra una dictadura neoliberal entiendan esto toda dictadura neoliberal comienza con una masacre y termina con otra por eso Venezuela que tiene el orgullo de haber conciliado el poder de las fuerzas armadas con el poder del pueblo de haber hecho prevalecer la deuda social de los enfermos de los analfabetos de los desposeídos de la gente sin vivienda sobre los pagos al Fondo Monetario Internacional Venezuela debe comprender la inmensa responsabilidad que tiene de responder a ese poder soberbio de los potentes que quiere tener la inmensa que se realiza de la transmisión que se realiza en este momento desde el cuartel San Carlos aquí en Caracas a propósito de la conmemoración de los 34 años de la rebelión popular del Caracaso una fecha de suma importancia para nuestro país tomando en cuenta lo que de un momento hasta acá ha sido una referencia una fecha de referencia un momento histórico para la Venezuela contemporánea en aquel momento hubo una explosión o un estallido social pero más allá de ese término estallido social es precisamente la necesidad de un pueblo de volver a justicia volvamos a esta actividad que viva Venezuela por siempre es realmente un honor poder estar hoy acá a 34 años del Caracaso poder reflexionar y hacer lectura de lo que significó para nuestra historia doy un saludo muy especial al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela diputado Diosdado Cabello a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ministro, ministra pueblo venezolano que se encuentra acá veo caras muy jóvenes otras no tan jóvenes que saben que la historia que se ha contado también la vivieron por aquí veo a Lilian Blazer ustedes cuando vean a Lilian y a su camarita ahí tienen la historia contemporánea en esa cámara y Lilian tiene muchas imágenes de lo que sucedió ese 27 28 de febrero de 1989 yo escuchaba América e iba recordando un poco de lo que se vivió en esos días yo tenía 19 años ya pueden sacar la cuenta tenía 19 años y era estudiante en la Universidad Central de Venezuela y yo recuerdo que ese día habíamos planificado una protesta en la universidad y no llegó la policía porque estaban en una situación en Guarenas Guatire y yo quiero con esto significar que el Caracaso fue una verdadera expresión del hartazgo del pueblo venezolano a las políticas neoliberales al paquetazo que pretendió imponer Carlos Andrés Pérez junto al Fondo Monetario Internacional en Venezuela yo no diría que fue solamente espontáneo yo pienso también que fue el producto la acumulación de la conciencia política de nuestro pueblo que venía también de padecer la traición con el pacto de puntuación aquellos jóvenes que se habían alzado contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y venía también un proceso donde la izquierda revolucionaria de Venezuela en los años 60 en los años 70 fue masacrada la gente ejecutiva de la república Adelcy Rodríguez en este acto en conmemoración de los 34 años del Caracaso precisamente estos hechos históricos que acompañado del pueblo venezolano hoy se rememoran precisamente porque en aquel momento sacudió a nuestro país y al mundo y con estrategias de violencia también vimos como se registraron en el país importante destacar el encuentro del pueblo venezolano para conmemorar estos 34 años de la rebelión popular del Caracaso a esta hora vamos a seguir viendo y escuchando las palabras de la vicepresidenta ejecutiva traicionar la unión cívico-militar que aquel 19 de abril de 1810 había significado la chispa de la independencia de Venezuela se pretendió traicionar esa unión cívico-militar que sería tres años más tarde reivindicada con el 4 de febrero cuando unos jóvenes soldados con ese espíritu del 27 de febrero irrumpieron con ellos con el comandante Chávez como un rayo de luz de esperanza para Venezuela y significó el 27 de febrero de 1989 profesor Luis Brito un quiebre del bipartidismo el bipartidismo que era la alternancia de dos partidos que traicionaron que se sumaron a los pactos de la oligarquía económica venezolana y traicionaron las aspiraciones legítimas sentidas de nuestro pueblo y se alternaban en el tiempo pero era un solo proyecto el proyecto de la entrega de Venezuela al servicio de los poderes transnacionales foráneos dirigidos desde Estados Unidos de Norte este año 2023 se celebra se conmemora se cumplen 200 años de la doctrina de Monroe y marcó nuestra historia esa contradicción histórica entre Monroe y nuestro grande padre Simón Bolívar los héroes y heroínas de nuestra patria y lo traigo a colación porque el 27 de febrero fue la acumulación histórica de la conciencia política del pueblo venezolano que se hartó y dijo no más y fue la primera sublevación en el mundo contra el Fondo Monetario Internacional y hay que decirlo con orgullo Venezuela es un país desde su origen desde sus raíces profundamente antiimperialista no nos gobierna ningún poder sino el sagrado poder del pueblo venezolano no hay poder superior sino el de Dios no puede ningún gobierno extranjero a venir a darle órdenes al pueblo venezolano y allí se equivocaron allí se equivocaron y por eso nunca han podido entender ni jamás entenderán lo que lleva este pueblo en sus venas a Bolívar a Urdaneta a Ayacucho y a todos nuestros héroes o heroínas que han caído en la lucha por la independencia nacional y yo recuerdo Carmen ese 27 de febrero yo no pude llegar a mi casa todas las calles de Caracas estaban tomadas por expresiones de rebelión y de represión también hay que decirlo cuando bueno militarizaron por completo y se fueron contra el pueblo hay investigadores que señalan según registros de la dirección de inteligencia militar de la época que los fallecidos superaban los dos mil venezolanos y venezolanas por esta rebelión popular y recuerdo también formé parte del grupo de venezolanos y venezolanas que conformamos el comité de familiares y víctimas del 27 de febrero cuando amanecimos en el cementerio general del sur buscando a las víctimas de esa aprobiosa terrible sentimiento y órdenes que dio Carlos Andrés Pérez de asesinar a nuestro pueblo y no era de extrañarse yo quise Diosdado traer algo que dijo George Bush expresidente de la Unión George Bush en 1990 en un almuerzo organizado por la Cámara Venezolana Americana y dijo sobre Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez usted es el pionero más resaltante del camino del nuevo camino para el desarrollo de este continente quitar profesor Luis Brito los controles estatales vender y privatizar las empresas del Estado eliminar los impuestos de importación y exportación y es por eso que he propuesto nuestra iniciativa para las Américas para abrir las puertas a la libre circulación de bienes y abrir el comercio eran las primeras voces las primeras líneas de lo que luego sería el Alca una zona de libre comercio para nuestra región y por qué Carlos Andrés Pérez como el pionero de los pioneros no el Lacayo más Lacayo porque sabían que Venezuela sería y fue la piedra de tranca en el zapato para el área de libre comercio de las Américas Alca allá se alzó el comandante Hugo Chávez en Argentina con Néstor Kirchner con Evo Morales no al Alca y triunfó el no al Alca quiero decir quiero decir al carajo correcto y quiero decir con esto que estamos sumando las décadas de historia desde Monroe y Bolívar a la revolución bolivariana y su permanente batalla contra los intereses imperiales que pretenden someter a nuestro pueblo ha sido Venezuela siempre y no lo digo por falsa modestia lo digo con orgullo pero sé que significa los grandes sacrificios que tiene que hacer el pueblo venezolano para enfrentarse en su historia a lo que han sido los poderes imperiales Venezuela siempre ha sido y ha estado allí como dijo una vez Donald Trump que todas las opciones estaban sobre la mesa Venezuela siempre ha estado en la mesa de los imperios de sus planes perversos criminales por apoderarse no solamente de sus grandes riquezas materiales que bendecidos estamos y las tenemos pero también por derrotar el proyecto histórico de lo que significa un pueblo rebelde un pueblo antiimperialista y que en esta época terrible de bloqueo criminal que pretende extorsionar la voluntad de los venezolanos y de las venezolanas ha sabido también decirle con mucha dignidad que no han podido ni podrán yo pienso en cada en cada sanción que se va contra los trabajadores y las trabajadoras de nuestra patria que afecta sus salarios pienso que esta resistencia victoriosa de nuestro pueblo allí está ese espíritu rebelde ese espíritu antiimperialista del 27 de febrero del 4 de febrero del 27 de noviembre una historia que se traduce en lo que ha sido la reivindicación de nuestras raíces históricas de nuestro padre Simón Bolívar Frente a cada día de resistencia a las sanciones está ese espíritu antiimperialista no habrá en Venezuela que lo escuchen bien no habrá en Venezuela restauración neoliberal habrá sí resistencia victoriosa de nuestro pueblo sabemos y así lo entendemos pero hay grandes diferencias de aquel pueblo del 27 de febrero de 1989 que salió a las calles con su voz en alto con su cuerpo y el pueblo de hoy que está acompañado por una revolución que está el presidente Nicolás Maduro no un lacayo no un servil sino uno de ustedes en el palacio de Miraflores que gran orgullo para Venezuela y que frente a todas las dificultades está el sistema de protección social que nos heredó el comandante Hugo Chávez y ese sistema de protección social de acompañamiento de nuestro pueblo Chávez siempre lo pensó avizorando las dificultades que se le venían a nuestro pueblo con la guerra económica una guerra económica sin precedentes de asfixia a nuestra economía y el pueblo venezolano ha sido sabio con sus poderes creadores como diría Aquiles Nasoa ha sido sabio en saber enfrentarlas en saber superarlas y sabemos que vamos por un camino de batalla de lucha pero eso es lo que nos da posibilidades y oxígeno de seguir viviendo de saber que nunca nos hemos entregado de saber que nunca nos vamos a rendir de tener la certeza absoluta de que seguiremos por este camino de batalla por los intereses más sagrados que es la independencia de nuestra patria la soberanía de Venezuela su integridad territorial a 34 años del 27 de febrero de 1989 en el 92 el 4 de febrero y el 27 de noviembre resumen realmente lo que es este pueblo un pueblo de héroes y un pueblo de heroínas que jamás se entregará y seguirá por la senda de hacer respirar a Venezuela con su dignidad en alto y marcando la gloria en las páginas de nuestra historia muchísimas gracias compañeros sigamos triunfando junto al presidente y al pueblo venezolano que no está solo y siempre seguirá en batalla permanente por la victoria de Venezuela gracias gracias a la participación de la doctora Adelcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela por esta importante intervención a continuación palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela capitán Diosdado cabello Rondón buenas tardes ¿cómo están? saludo con mucho afecto querida hermana compañera Adelcy compañero ministro ¿ah? compañero ministro compañero del partido socialista unido de Venezuela pueblo de Caracas pueblo de este hermoso valle mujeres y hombres les entiendo mi saludo con mucho respeto para ustedes 27 de de febrero hablaba Adelcy de la edad que teníamos quienes tenían menos de 35 años probablemente no tengan es más tenían menos de 40 años probablemente no tengan ningún recuerdo de lo que ocurrió aquí de las cosas que estaban alrededor de esos hechos de donde veníamos nosotros cuáles fueron las causas que dieron origen a lo que ocurrió aquí en Venezuela no era poca cosa lo que ocurría en nuestro país estaba el aparato mundial de medios de comunicación financieros de guerra concretando concretando lo que ellos llamaban el fin de la historia se acabó todo sin saber que a los pueblos olvidados a los pueblos que ellos han siempre subestimado y despreciado nadie les ha escrito su historia al mismo pueblo la ha escrito a veces con sangre a veces con sangre año 89 paquete económico neoliberal algunos algunos inmorales quieren comparar situaciones en aquel momento los gobiernos de turno no es que no es que solo tenían el apoyo de Estados Unidos no aquí gobernaba Estados Unidos a los presidentes los ponía el imperialismo a los presidentes los sostenía el imperialismo le daban golpes para concretar sus fines Venezuela no escapaba a eso era la segunda oportunidad que iba a la presidencia Carlos Andrés Pérez un asesino confeso un asesino no estamos hablando de un ciudadano normal ya había ejercido funciones como ministro de interior viceministro ministro de interior y los muertos de nuestros jóvenes que hablaba Luis muchos de esos muertos están tienen la firma de Carlos Andrés Pérez la desaparición de jóvenes venezolanos muchachos muchachas venezolanas tienen la firma de Carlos Andrés Pérez asesino y ahí no había derechos humanos ahí no había OEA ahí no había ONU ahí no había Corte Penal Internacional no había nada de eso al contrario vino para acá George Bush y lo felicitó lo reconoció a Carlos Andrés Pérez tú hablabas compañera de dos mil muertos yo tenía un conocido en el ministerio amigo nuestro era mayor creo en ese momento Pérez Isa era ayudante del ministro y ellos en una cartelera iban anotando la cantidad de muertos cuando llegaron dice él cuenta que cuando llegaron a tres mil seiscientos muertos dejaron de anotar ya no siguieron anotando a los muertos Lilian quizás tiene mejor referencia que nosotros a los hermanos muertos los recogían con equipo con Pailoder y los echaban en camiones y los llevaban a un lugar que ellos no encontraron otro nombre que ponerle la peste es el desprecio por nuestro pueblo y después llegaron y dijeron que Chávez dividió a Venezuela son los mismos que cuando llegó el comandante Chávez comenzaron con su cuento que Chávez dividió a Venezuela Venezuela estaba partida en mil pedazos y necesitaba un Hugo Chávez para que la reconstruyera año 89 palabras del comandante Chávez también dice que ese año se activó el poder constituyente originario nuestro pueblo no tuvo otra opción hizo lo único que podía hacer reclamar protestar fue reprimido yo en ese tiempo ya me había graduado de la academia militar estaba estudiando en el Iufan debo decir que no no tuve ninguna asignación de responsabilidad porque estábamos estudiando pero sé que la fuerza armada nacional la fuerza armada de esa época cometió horribles crímenes contra nuestro pueblo y dentro de mi responsabilidad de soldado de bolivariano de chavista de revolucionario de imperialista pido perdón al pueblo de Venezuela en nombre de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y asumimos la responsabilidad histórica miren muchachos muchachos el ministro de interior de la época se llamaba Alejandro Izaguirre algunos algunos los más viejos lo recuerdan le decían el policía Izaguirre no por bueno precisamente no por buena era parte de los esbirros del pacto de punto fijo para asesinar y perseguir gente y ellos daban todos los días para que ustedes vean como es la historia y la cobardía de la dirigencia adeco copellana porque al final son lo mismo ellos daban todos los días un parte y se paraba el ministro de interior y decía bueno la situación siempre estaba controlado todo según ellos pero el pueblo hervía las calles las calles hervían con nuestro pueblo un día la cosa se puso como es ruda ¿no? y se paró ese señor señor ya mayor creo yo tendría en ese momento ¿cuánto? 55 años 60 tendría se paró repito le decían el policía y no por bueno y se puso a hablar con un papel en la mano y de repente supuestamente le dio algo no puedo y se retiró con las manos temblorosas miren este pueblo es tan noble que mucha gente creyó esa actuación esa actuación es digna de un Oscar de la academia es digna de ganarse los premios porque esa fue la forma como la clase política de Venezuela eludieron eludieron la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo en nuestro país el ministro no pudo adivinen quien salió de ahí en adelante asumir la responsabilidad el ministro de la defensa y asumió la responsabilidad en nombre de la fuerza armada y esos muertos de 27 28 de febrero están en la conciencia de nuestra fuerza armada y él se creyó claro primero dos y tres y el ministro de la defensa se creyó al cuento que él era un tipo de proyección hasta lo hicieron presidenciable en esa época mire el tipo está asumiendo vale la clase política se echó para atrás le dejó la responsabilidad de la fuerza armada la clase política no tiene nada que ver se olvidó la gente las medidas económicas los asesinos son los de la fuerza armada ocurrió y cuál fue la consecuencia inmediata de eso porque la historia no la veamos solo el 4 de febrero el 27 de noviembre de febrero perdón o 28 primero dos tres no, no la veamos así es una parte de la historia nosotros estábamos en los cuarteles ya el movimiento iba agarrando el movimiento bolivariano revolucionario 200 iba agarrando forma bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez iba tomando forma en silencio en silencio creo que no hay mucha gente del 4 de febrero aquí porque estoy yo solo me quedé solo aquí mentira estoy acompañado con ustedes estoy acompañado con ustedes y nos nos a los a los oficiales que de alguna manera también los los perseguían los señalaban y en silencio lo hicimos y el 27 28 de febrero fue como la gota que derramó el vaso y nosotros salimos el 4 de febrero y cual fue la primera consecuencia inmediata el pueblo vio unos militares que salieron pero que dijo el pueblo yo voy a salir con los que me masacraron hace 3 años nadie sabía quien era Hugo Chávez el pueblo conoció a Hugo Chávez cuando le dieron sus 49 segundos y dijo por ahora pero el pueblo tenía toda la razón en no acompañar a un movimiento de esa naturaleza porque porque 3 años antes esa misma fuerza armada había participado en la masacre de ese pueblo y hoy día así como ese día el poder constituyente originario se manifestó nosotros tenemos esta constitución esta constitución es consecuencia del 23 del 27 y 28 de febrero esta constitución porque eso también sirvió de acelerador de lo que venía ocurriendo y un pueblo que ese día salía miren muchachos los más jóvenes las imágenes son dantescas no había forma de no ponerse a llorar recuerdo nítidamente nítidamente un niño tirado en el suelo atravesado por una bala de fusil y el niño llevaba en su mano una lata de mantequilla de una marca X y el niño quedó en el suelo atravesado con su lata al lado no había manera aquí mismo ponían una ametralladora apuntando hacia arriba y otra hacia abajo y después a las 6 de la tarde el que saliera era responsabilidad de él y quien aquí investigó eso que voces se levantaron quienes salieron a decir algo en contra de eso no esto tenía el apoyo de los Estados Unidos había que defender las políticas neoliberales había que defender la propuesta de Washington y nadie podía hacer nada y pueblo que lo hiciera era exterminado nosotros salimos de primero si Venezuela como bueno ha ocurrido en muchas ocasiones salió en vanguardia así como nosotros podemos decir hoy que Venezuela sigue siendo vanguardia de las luchas de los movimientos populares en el mundo entero y cada día cada día nos declaramos más socialistas más bolivarianos más antiimperialistas y sobre todo creo yo y sobre todo más chavistas ellos no nos pueden echar cuenta a nosotros ellos no nos pueden echar cuenta a nosotros cuando hoy quieren asumir banderas que no les pertenecen quienes masacraron a los pueblos o al pueblo no pueden salir hoy a asumir banderas de derechos humanos ellos son unos asesinos recuerdo que estábamos en la asamblea de Elci y quiso un con Jorge presidente de la asamblea y quiso un diputado opositor defender a Carlos Andrés Pérez y Jorge lo único que le dijo si defiéndelo que él asesinó a mi padre pero Jorge es uno de los más de once mil venezolanos y venezolanas que fueron asesinados de los cuales muchachos muchachas hay tres mil que no han aparecido que sus cuerpos desaparecieron de manera que si 27 de febrero fue un día de rebelión popular pero es consecuencia de años de atropello y de represión contra un pueblo que explotó ese día dijo no nos la escalamos más y nos vamos para la calle a costa de nuestras propias vidas miren que nosotros hemos pasado cosas miren que este pueblo ha aguantado miren que este pueblo ha resistido hoy el imperialismo no nos lanza bombas pero nos aplica sanciones y bloqueos que causan a veces más muertes que las bombas dicen ellos mismos que el bloqueo y las sanciones han ocasionado la muerte de más de 40 mil personas solo por causa médica estudio de ellos mismos no nuestro y si lo dicen ellos imagínense ustedes imagínense ustedes ahora nos reclama la historia esa historia que se que se escribió ese día esos días 27 y 28 nos reclama la historia que el pueblo el pueblo nuestro pueblo debemos aprender de esas lecciones y ante el enemigo común que tenemos ante el enemigo histórico que tienen los pueblos del mundo que es el imperialismo los pueblos tienen que permanecer cada día más unidos estructuralmente alrededor de sus propias luchas nadie nos va a regalar nada nadie espere que nos van a regalar nada nadie espere que a Venezuela mañana el imperialismo va a decir no vamos a quitarle las sanciones es más preparémonos para más sanciones y más duras sanciones y con esas más duras sanciones este pueblo seguirá adelante y seguirá levantándose y poniéndose de pie ante quien sea llámese como se llame porque se la debemos a los mártires del 27 de febrero se la debemos a los mártires jóvenes de la guerrilla de los jóvenes que se fueron a la guerrilla porque no tuvieron otra alternativa se la debemos a los mártires de las guarimbas que ellos ocasionaron a los degollados con sus guayas a los fusilados por ellos por francotirador a los quemados vivos se las debemos ellos son los que van a venir a gobernar este país son ellos los que van a venir a darnos lecciones a nosotros no no son ellos son unos inmorales ellos están absoluta digo yo inhabilitados moralmente para gobernar este país fíjense eso suena bonito no volverán pero eso no se hace solo eso no se hace solo ¿verdad? eso se hace batallando peleando peleando luchando dando la cara resistiendo cuando el presidente Nicolás Maduro un hermano presidente Nicolás Maduro habla de resistir no es aguantar no, yo voy a aguantar en un chinchorro tirado ahí en un sillón no, es resistencia en rebeldía como somos los chavistas como somos los venezolanos como es este pueblo en absoluta rebeldía y en rebeldía ¿contra quién? contra los que nos quieren imponer las cosas ¿quién nos quiere imponer a nosotros sus políticas sus modelos del imperialismo norteamericano? nosotros lo decíamos al principio ¿recuerdan? el imperialismo y mucha gente decía bueno, le van a echar la culpa al imperialismo siempre vean el imperialismo ya no está como lo dijo Jorge Arreaza un día no está detrás de los golpes de Estado el imperialismo dirige los golpes de Estado está al frente de los golpes de Estado es quien pone la plata paga los mercenarios los entrena para acabar con los movimientos populares y los sitios donde ellos quisieran tener presidentes títeres si aquí ellos hubiesen logrado los objetivos de acabar con la revolución de que Juanito Alimaña lo hubiese sido reconocido como presidente en verdad por por el mundo entero y no por Estados Unidos y sus secuaces este país estaría en una guerra civil yo no tengo ninguna duda que estaríamos en una guerra civil porque ese espíritu rebelde está vivo completamente vivo y yo les decía 4 de febrero ustedes el pueblo se quedó salvo excepciones pues que sabían 27 de noviembre igual y que fue lo primero que trabajó el comandante Hugo Chávez una vez que llegó a la presidencia ustedes recuerdan aquel plan Bolívar 2000 porque ustedes creen que el comandante Chávez habló del plan Bolívar 2000 porque había que acercar a nuestra fuerza armada a nuestro pueblo para que no se dividiera como bien lo dijo el compañero Luis Grito para que no estuviera dividido y se creó la unión cívico-militar y dentro de esa unión cívico-militar quedó muy claro que el pueblo es el ejército en armas y que somos los dos brazos de un mismo cuerpo por eso el día 11, 12 y 13 de abril este pueblo en unión con su fuerza armada leal al presidente Chávez a la revolución y a la patria rescataron al comandante y lo pusieron nuevamente en la presidencia de la república eso no ocurre en otros sitios vienen compañeros del mundo y nosotros le decimos háblame de tu fuerza armada el imperialismo sabe trabajar el imperialismo sabe operar el imperialismo masajea egos nosotros hemos tenido compañeros que estaban de este lado de la fuerza armada con grados superiores y terminaron traicionando porque se dejaron masajear el ego los pusieron a pensar en pajaritos preñados ¿qué dicen? en pajaritos preñados le dijeron tú eres el mejor de la cuadra peinate de lado porque hacia atrás te ves muy rudo ponte camisas blancas para suavizar tu imagen ponte unos lentes que te den aire de intelectual para que crean que tú eres inteligente y los van preparando pero al final terminan traicionando terminan haciendo lo que el imperialismo quiere el imperialismo sabe trabajar vean lo que ocurrió en Bolivia vean lo que ocurrió en Bolivia ¿quién dio el golpe de estado a Evo? su fuerza armada ¿dónde estudiaron ellos? ¿dónde habían estado antes? en Estados Unidos nada es casualidad nada es casualidad por eso nosotros hemos estamos obligados a consolidar cada día más la unión entre el pueblo y la fuerza armada el comandante Chávez vino para acá el 8 de diciembre con sus dolores con su carga histórica que tenía vino acá y nos dio varias órdenes pidió dijo unidad de los patriotas nosotros unidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y nombró una por una una por una unidad ante cualquier circunstancia y al final remató con una cosa con una cuatro palabras unidad lucha batalla y victoria algunos creen que es un lema para una campaña no es una orden de Chávez es una orden del comandante Chávez hermanos y hermanas las amenazas no terminan las amenazas están presentes el enemigo está allí y nos tiene cada día más odio ¿saben por qué nos tiene más odio? porque no han podido con nosotros no nos van a poder pero por eso nos tiene más odio por eso son más insidiosos más ahí donde duele por eso atacan a nuestro pueblo ellos dicen no las sanciones solo son para los jerarcas del régimen y a los jerarcas del régimen le están congelando las cuentas y uno pregunta ¿cuáles cuentas? y le están quitando los bienes ¿cuáles bienes? es mentira es su campaña para que los pueblos se desmoralicen depende de nosotros yo estoy seguro y convencido estoy seguro y uno ya ha visto tantas cosas que este pueblo en ninguna circunstancia va a jugar a hacerle el juego a lo que quiera el imperialismo este pueblo cada día estará más unido bajo el liderazgo y la dirección del compañero presidente Nicolás Maduro para enfrentar a quien tengamos que enfrentar en la circunstancia que sea donde sea y en el ámbito que ellos quieran y en todos ellos nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el 27 y 28 de febrero independencia y patria socialista que viva que viva que viva Chávez un 4 de febrero dignidad avanza por las calles del pueblo con fuerza y esperanza de conciencia purón nacionalista se juega por la patria la vida y su constita son los que con y cagos por esa mantención es el ambiente en el que se ha desarrollado este encuentro histórico para el país del 27 de febrero de 1989 34 años de la rebelión popular del Caracazo y las autoridades han destacado que hay mayor conciencia de la población venezolana que vivió y padeció estos acontecimientos que no están dispuestos a repetir estos sucesos que además atentaron contra los derechos humanos en nuestro país y daban datos importantes y cifras más del 80% de la población venezolana estaba sumida en la pobreza extrema y todo este contexto conllevó a la población a reclamar y hacer valer sus derechos es parte entonces de la información que podemos aportar desde la plaza Hugo Chávez en el cuartel San Carlos de la parroquia Altagracia con el lema prohibido olvidar nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolanos de televisión adelante gracias María Jiménez por la cobertura de esta actividad 34 años de los hechos del Caracazo una referencia histórica en el país es importante para los padres líderes de familia comentarle a los hijos sobre esos hechos para que ellos también puedan sacar sus conclusiones entre lo que ocurrió en aquella época la Venezuela de aquella época y la Venezuela de ahora con sus complejidades pero es importante todos estos actos en referencia a la historia en nuestro país y como